Hola chicos y chicas Primero que nada, lamento no poder darle los videos que tanto me han estado pidiendo Pero lastimosamente ando con un problema de salud En la zona de mi colon Llevo con este problema dos semanas ya Y no he podido mejorar Este problema que tengo Muchos me han dicho que es a causa de ansiedad, nerviosismo y estrés Y pues por eso no he podido hacer los videos que tanto me han estado pidiendo El problema que tengo es que cuando estoy muy nervioso, ansioso o estresado Me provoca en la zona de mi colon un fuerte dolor horrible Tome un apretón en el estómago muy fuerte Y a causa de eso tengo que pasar al baño a defecar Y pues aún así después de hacer eso Yo sigo con dolor en la zona de mi colon Por lo que Creo que lo mejor ahora sería que me tome un descanso Hasta que esté bien Hasta que esté seguro de que Seguro de que yo puedo seguir haciendo lo que me gusta hacer con mi canal Y después de la polémica que Que he sufrido después de que Varias personas seguidoras de Astro Me estuviesen insultando y acosando Por el video que hice de eso sobre él Por la crítica que hice Hacia el video que hice sobre Sobre el beso LGBT De Jurassic World Campamento Cretácico Pues Siento que he estado empeorando Y Eso sería Necesito Tomarme un descanso Necesito Mejorarme Estoy en un tratamiento En estos momentos Y Eso sería Espero que puedan entender mi situación Y Nada Nos vemos